Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, el espacio en personal. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio de la 94.8 y como no, también a través de internet www.canaltresedigital.es. Hoy vamos a hablar del municipio turístico de Mogán, que seguro que todos conocemos. Y para ello tenemos al alcalde don Francisco González. Muy buenas noches, alcalde, bienvenido. Hola, muy buenas noches. ¿En qué estado se encuentran las arcas municipales ahora en esta época de crisis que tanto preocupa a la ciudadanía, alcalde? Bueno, no estamos bollantes, pero tampoco estamos tan mal. Y, de hecho, cumplimos todos los indicadores de saneamiento del Fondo Canal de Investigación Municipal. Cumplimos bastante con todo, salvo con el tema de la recaudación. Pero, bueno, es indudable que en la situación que vivimos de crisis, pues a veces cuesta también que los ciudadanos, a veces no tienen dinero para cumplir con sus obligaciones tributarias y, entre otras cosas, pues también se hace mucho aplazamiento, sobre todo en las empresas. Pero, bueno, en definitiva, cumplimos con esos indicadores de saneamiento establecidos por el Fondo Canal de Investigación y, por supuesto, somos de los muy pocos que lo cumplen. El tema de un presupuesto en el que este año incluso aumentamos. Yo creo que en plena situación de crisis, aumentar en el presupuesto 1.800.000 euros, eso es algo muy positivo. Precisamente por cumplir con esos indicadores, el Fondo Canal de Investigación Municipal nos permite emplear los recursos para inversiones. Y por eso digo que hemos pasado de tener un presupuesto de poco más de 28 millones de euros, casi 30 que vamos a tener en este momento. Yo creo que muy pocos ayuntamientos pueden presumir de aumentar el presupuesto en situación de crisis. Pero también es verdad que son un presupuesto bastante austero, presupuestos reales, presupuestos enfocados a resolver en cierta medida los graves problemas que tienen los ciudadanos y, de hecho, hemos aumentado considerablemente las ayudas sociales, sobre todo el capítulo de ayudas de emergencia, ayudas de alquileres, ayudas de hipoteca, sobre todo por ascender a las graves consecuencias que está ocasionando esta crisis en los vecinos y vecinas. Y, de hecho, se aumenta considerablemente. Estamos hablando de una partida de 300.000 euros, no 90, como dice la oposición, creo que en este mismo medio. Estamos hablando de 300.000 euros, que, bueno, que en cierta medida, pues, teniendo en cuenta los gastos de la región anterior, pues, nos va a permitir cubrir de alguna forma la necesidad básica de aquellas que piores están pasando. ¿Pero ha sido el motivo por el cual se ha retrasado esta presentación de los presupuestos? Bueno, por varias razones. Primero, porque ni siquiera el Estado tenía los de ellos, ¿no? Y, de hecho, prueba de ello es que la comunidad autónoma aprobó los presupuestos y luego tuvo que revisarlo por las directrices que marcaban, en este caso, los presupuestos del Estado, ¿no? Entendíamos que aprobarnos presupuestos municipales sin tener en cuenta la aprobación de los presupuestos del Estado y si las transferencias del Estado iban a ser las mismas, creo que sería inducirnos a un error, ¿no? Una vez aprobados los presupuestos del Estado, pues, automáticamente aprobamos los otros. ¿Se sube Libia en el municipio de Mogán? No, no, no. Nosotros nunca hemos subido Libia. Si no, me jodan, perdón, creo que fue en el año 2003 hicimos una pequeña revisión para igualarlo a los municipios de otros entornos, así que San Bartolomé, Santa Lucía, Huim y Genio, y desde esa fecha no se ha subido ningún tipo de impuesto en Mogán. Si se han actualizado las tasas de sanamiento por exigencia del Consejo de Ciudad de Agua, aquí es quien llega la gestión de la depuración de las aguas, y esas tasas nos las marcan directamente ellos, pero el resto nosotros no hemos subido, nada más que creo que fue hace unos años, también la de guardería por homologarla con el resto de los municipios y poco más. Desde luego no es pretensión de este ayuntamiento cargar más esa carga impositiva, de valga la redundancia que se le están haciendo a los contribuyentes. Yo creo que eso no sería prudente ni recomendable, y menos en un municipio que en teoría económicamente no está mal. Y cuando digo no está mal, no quiero que se me confunda. Digo que no está mal porque pagamos proveedores, estamos al día al pago, de hecho no hemos tenido que acogernos al plan de sanamiento, no hemos tenido que acogernos a los créditos hicos, de hecho somos de los pocos ayuntamientos de Canarias que no hemos tenido necesidad de hacer eso, es decir, tenemos una factura de 300 y pico mil euros que la podemos pagar sin problema ninguno con fondos propios. Por lo tanto, pagamos a nuestros proveedores, mantenemos nuestros servicios públicos, no ha decaído, estamos al día con las nóminas de los trabajadores, con la seguridad social, con Hacienda, pero es verdad que no tenemos para, necesitamos apoyantes ni para permitirnos grandes inversiones y grandes sobras, pero bueno, yo creo que los tiempos que corren nos debemos sentir satisfechos con que los servicios se presten y se presten con cierta seguridad, cierta seguridad y sobre todo que no se dilaten el tiempo, que no mermen la calidad, yo creo que eso sería importante. Recientemente, alcalde del Santo Patrón de Moa, San Antonio del Chico, usted recibió la visita del presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo Laguna, se reunió el presidente con el grupo de gobierno en su despacho, ¿qué temas trataron con el presidente? Bueno, sí, el presidente nos acompañó a la misa y procesión en honor de San Antonio del Chico, y previamente tuvimos una reunión de trabajo con todos los grupos de gobierno. Él nos puso un poco el antecedente de cómo estaban las obras y los planes del Cabildo en el municipio, tanto el plan de cooperación como el plan de inversiones del Cabildo de Gran Canaria, y luego también en ese momento un compromiso claro de que iba a hacerse cargo de la rehabilitación de la iglesia de San Antonio, y luego se habló también de unos proyectos que ya se habían presentado en el Cabildo, que era lo de la acera de la Cruz Roja hasta la salida del pueblo, justo frente al restaurante de la mina, ¿no? Y también, por supuesto, de mejorar la cuneta desde las casillas hasta el pueblo de Mogán para permitir, por lo menos, que la gente pudiera caminar. Se planteó lo de la acera, se viene planteando, les quiero decir con esto, porque yo sé que es un tema que se ha generado cierta polémica y que, por supuesto, el PSOE ha aprovechado porque a partir de un pregón, del pregonero de esta fiesta, que me lanzó un dardo, un dardo comprensible y de llosa de paso también, por supuesto, sobre ese paseo tan demandado desde la casilla hasta el pueblo de Mogán que echaba en falta que no se hubiera hecho, ¿no? Y yo quiero aprovechar la ocasión aquí para decir que ese paseo está contemplado en la segunda fase, en la segunda fase del ensanche de la carretera de la real pueblo de Mogán que ya comprendía la zona de las casillas hasta el pueblo de Mogán, hasta la Cruz Roja que, con la llegada de los socialistas de Nueva Canaria, alcalde de la Canaria, se paró, se paró. Nosotros en el Cabildo llevamos un año de gobierno, en una situación de crisis sin precedentes en este país, ¿no? Y lo que no se puede pretender, los socialistas que presentan ahora mociones, pretender es que se hagan lo que ellos en cuatro años no se preocuparon por hacer, incluso pararon, ¿no? Hasta el extremo que nos decían que ese proyecto no existía y resulta que ahora vamos, reunimos con el nuevo Consejo de Obras Públicas y con los técnicos y ese proyecto aparece, ¿no? Yo quiero decir con esto, que me parece una actitud oportunista por parte de Carolina Darías, la portavoz del Partido Socialista en el Cabildo de la Canaria y, por supuesto, también de los portavoces de los SOE en Mogán que se quieran sumar en el carro cuando saben que ya estamos haciendo, trabajando para hacer esa acera, que no va a ser acera porque habría que hacer el ensanche primero, pero el ensanche no se va a poder hacer porque no existe el recurso en este momento, pero sí por lo menos permitir que la cureta pues tenga más amplitud, que se pueda hacer los chaflán de hormigón y que pueda ser transitable por los ciudadanos de la zona de enmolnimiento y las casillas para que se pueda acercar al pueblo de Mogán y del pueblo a esas zonas también, ¿no? Pero bueno, que en definitiva es un tema que venimos trabajando desde delante de todo este mandato, solicitando permisos a los propietarios y que yo espero que en 15 o 20 días se pueda empezar esa obra. ¿Y Mogán estará en el consorcio del sur, Alcalde? Estará. Estará, pero luego no va a estar antes del 2014. Como bien sabes, había un consorcio que era el de San Bartolomé y Mogán, perdón, San Bartolomé, que se incluía, ahí estaban las cuatro administraciones, el Estado, la Comunidad Autónoma, el Cabildo y San Bartolomé Tirajana. Los que hoy piden que Mogán, y están reivindicando que Mogán estén en el consorcio, fueron los que en su momento tuvieron la oportunidad de ubicar a Mogán en ese consorcio y no lo hicieron, que fue precisamente Nueva Canaria y el Partido Socialista y hoy presentan mociones también. Y mejor que no hubiera estado en aquella época, ¿no? Exactamente, también te lo digo, sí. Pero bueno, son precisamente esos los que ahora presentan mociones y apelan para que Mogán y tienen prisa para que Mogán esté en el consorcio, ¿no? Vamos a ver, yo no me arrepiento de no haber estado, porque está claro que no ha funcionado y de hecho ha habido que renovar hasta diciembre del 2013 el consorcio actual para poder invertir los 6 millones y medio de euros que tienen sin invertir, ¿no? Está claro que Ture España y el Estado tienen plena voluntad de que el consorcio se amplíe en la zona de Mogán, pero habría que hacer un consorcio nuevo, no cabe una ampliación, solo cabe la creación de un nuevo consorcio. Pero para que se crea ese nuevo consorcio hay que liquidar el que está. Y el que está, pues, de liquidarlo se perderían 6 millones y medio de euros que le queda a San Bartolomé. Entonces yo creo que ha sido una decisión prudente la de esperar al 2014 para que se haga un nuevo consorcio y este incluido Mogán. Usted como presidente de la Comisión de Turismo de la FEM, ¿qué objetivos, qué planes han marcado con él? En este caso, ministro de Industria, Turismo, el señor Soria. Bueno, en la Comisión de Turismo de la FEM, y efectivamente soy yo el presidente y desde ahí se trata de impulsar un montón de asuntos pendientes que tenemos los municipios turísticos en todo el territorio nacional. Desde aquellos que se dedican a ciudades de congreso, municipios también con centros termales, estamos hablando también de los municipios de costa, como puede ser el caso de los canarios. Y bueno, sobre todo, hemos hecho una serie de recomendaciones al plan director de turismo que creo que hoy, precisamente hoy, se aprobaba en el Consejo de Ministros. Y bueno, como usted bien sabe, al ser presidente de la Comisión de Turismo de la FEM, pues se formó parte del Consejo de Asesor de Turismo Nacional, es decir, el Consejo de Asesor al Estado de Turismo, ¿no? Y ahí, desde la FEM, pues se hicieron una serie de propuestas muy interesantes que son reivindicaciones históricas de los municipios turísticos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se le aplicara la normativa turística y no la de la ley de arrendamiento urbano a aquellos alquileres en las zonas turísticas para evitar la residencialización de las zonas turísticas, ¿no? O, por ejemplo, la modificación de la ley de costa para también sacar algún aprovechamiento a la zona de playa, aprovechamiento para eventos en las playas que permitan, concretamente en Canarias, las concesiones más de un año, más allá, sino que son autorizaciones por la versión de las playas y luego, por supuesto, también que hay zonas donde se permita a través de algún tipo de aprovechamiento la iniciativa privada, es decir, zonas como, por ejemplo, el Paseo de Patalabaca a las Marañuelas que no está empantanado ahí por falta de recursos en una situación de crisis, pero sí que se le puede dar algún tipo de aprovechamiento para que pueda ser atractivo a la iniciativa privada, ¿no? Y, bueno, y luego, pues, visto que no hay fórmula o no hay forma de que el Gobierno de Canarias apruebe de forma definitiva el Estatuto de Municipios Turísticos que está en sede parlamentaria desde hace ya más de cinco años, pues, a ver si existe una ley nacional de municipios turísticos. Y, bueno, si usted comprueba ese plan director que tiene 20 grandes medidas para ejecutar, para ejecutar cinco, cinco son a propuesta de la FEN, ¿no? Y entre ellas también la de armonizar la normativa a la hora de conseguir la apertura de los hoteles, de hoteleras, ¿no? Si quiero decir con esto que la exigencia para construir un hotel de cuatro estrellas, de cinco estrellas, de tres estrellas sean las mismas aquí que en Mallorca, ¿no? Y también parece ser que hay voluntad porque el tres estrellas es una de las prioridades que establece ese plan director de turismo, ¿no? También Mogán continúa también con sus panderas azules también, la calidad de las playas y sobre todo el sol, que es un ingrediente fundamental en Mogán, ¿no falla? No, no, yo creo que debemos considerarnos muy afortunados por el clima que tenemos, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que las playas han mejorado consideradamente en los últimos años, ¿no? De hecho, tenemos en todas ellas hamacas completamente nuevas, sombrillas completamente nuevas, servicios incluso, de sillas para discapacitados, para... Para acceder a la playa, son muy pocas playas, lo tienen, todas las playas con acceso también para sillas de ruedas, puntos de información turística en alguna de ellas, como en la playa Mogán, en baños también prácticamente en todas ellas, yo creo que hoy día en la playa de Mogán, pues yo creo que sin tratar de ser demasiado jovinista, porque ser alcalde de mi pueblo es mucho menos, pero creo que son de las mejores que existen en Canadá. Alcalde y el reguelo que se formó, no sé si la oposición hizo demasiado ruido con el tema de la prohibición de fumar en determinadas playas de Mogán, ¿eso ya se ha solventado? Bueno, la oposición es quien más ruido hace, siempre le da en cuenta el ruido porque la única forma de llamar la atención y de hacer y de transmitir que están presentes es haciendo ruido, y yo creo que se equivoca, porque decir siempre no a todo, pues yo creo que no conduce a ningún sitio. A mí me gustaría tener una posición que fuera capaz de sentarse con el alcalde para plantear los temas y los problemas que tiene este municipio y no ir por atrás de los medios de comunicación o dar puñadas a la pena a los plenos. Si la actitud de tener siempre los cuchillos afilados, pues la verdad que no creo que sea la actitud muy prudente, y eso se ve y se palpa día a día, día a día en los medios de comunicación y por supuesto en los plenos todos los meses. Si la actitud de ingresca permanente, agresidad verbal, bueno, yo creo que no vale la pena estarlo comentando. Pero con respecto al tema de fumar en las playas, que quisieron también hacer un mundo, me acuerdo que cuando salió, algunos medios de la posición dijeron, bueno, el alcalde de San Bartolomé se trae de Alemania la construcción del corte inglés y el Mugán lo que trae es la prohibición de fumar en las playas. Bueno, lo de prohibir fumar en las playas está implantado, se ha implantado, la gente lo ha recibido con muy buena aceptación, hay una gran satisfacción, hemos sido portadas a nivel internacional, en la mayoría de los medios de forma positiva, hasta precisamente ayer vi en la UNO nacional un reportaje sobre la prohibición de las playas, y así en referencia al municipio de Mugán, nos hemos ganado una publicidad gratuita sin quererlo, y por supuesto estamos apostando y fomentando la playa como un espacio de salud, y un espacio de salud, y un espacio de familia, que creo que eso es importante, y de luego no veo que merme la gente de ir a las playas, y también se confundió, es decir, nunca se habló de prohibir las playas, se hablaba de regular el uso del tabaco en las playas, es decir, que los fumadores pueden fumar en las playas, lo que pasa es que tendrán unos espacios reservados para así hacerlo. Y bueno, lo que sí es cierto es que la ordenanza de fumar las playas se aprobó, se está aplicando con total normalidad, hay una gran satisfacción, tal y como se desprenden las encuestas que se han hecho también a través de los medios de comunicación, y el corte inglés en San Bartolomé, ni lo he visto, ni creo que se hagan este mandato. Otro tema importante, alcalde, es el tema de la autopista de Mugán, no lo quiero enlazar con el tema de la suspensión del tema de la carretera de la aldea, porque es bastante largo el tema de la carretera de la aldea, pero la autopista de Mugán se va a ver afectada por los recortes a nivel nacional. No, no, en absoluto, la carretera de Mugán es una carretera que se halla por el sistema alemán, que ha sido prefinanciada por la UTE, y por supuesto tiene que cobrarla, porque además está prácticamente ejecutada. Las medidas han salido este año, en una carretera que está ejecutada en casi un 80%, el plazo de ejecución es hasta noviembre de este año, y por supuesto yo creo que lo de retrasarlo, pararlo, no tiene ningún sentido. Y con respecto a la carretera de la aldea, yo confío en que no se pare, confío en que no se pare, y las noticias que yo tengo, noticias de información, de una forma, no voy a decir privilegiada, pero sí muy cercana, creo que no se va a parar, creo que no se va a parar. ¿Qué mejor habría que hacer en Mugán desde el punto de vista de la infraestructura, infraestructura educativa, sanitaria, alcalde? Bueno, es importante, vital, el centro de educación, el centro escolar de Puerto Rico, para donde congestionar el de Nardiniguín, eso es fundamental. Bueno, parece que ya está pendiente de la final del contrato, me dijo el director general que a lo largo de 10, 12 días se firmaba, me lo dio la semana pasada, espero que ya a lo largo de la semana que entra se firme, y se puede iniciar esa obra que es del entorno de 7 millones de euros, una obra muy importante que va a congestionar considerablemente el IETAR-Qiriquín, que entre otras cosas tiene grandes dificultades, entre otras cosas precisamente por el hacinamiento. Es importante también acabar la segunda fase del ensanque del pueblo de Mugán, es muy importante que se construya el puerto de Tauro, es muy importante la obra de las marañuelas a Fidelmar, y es muy importante la construcción del centro de salud de Playa Mugán, cuya parcela está cedida por el orientamiento del año 2005, o 2006 no recuerdo, y cuyo proyecto incluso está hecho, se hizo en el 2010, más y más no recuerdo. Y solo falta la financiación, pero también sé que es prioritario para el gobierno de Canarias. ¿Cómo son las relaciones con los pequeños y medianos empresarios de Mugán, alcalde? Bueno, muy buenas, nosotros tenemos una relación muy buena, muy fluida, con la pequeña y mediana empresa, con todos los colectivos, y toda aquella persona que vive y reside en Mugán y trabaja en Mugán, como debe ser, ¿no? Una colonia importante en Mugán es el turismo noruego. ¿Qué ha hecho de Mugán para Noruega? ¿Por qué se han implantado muchos noruegos en Mugán? ¿Por qué han elegido Mugán y no han elegido San Bartolomé y Tirajana? Porque, hombre, no hay color. Es indudable, ¿no? Bueno, o sea, Mugán es un municipio, como bien sabes, donde hay extra temperatura media al año, ideal, donde tenemos una temperatura del agua del mar entre 22 y 25 grados, una media al año. Es un municipio que tradicionalmente ha sido muy visitado por los noruegos, que se han ido asentando allí, vienen otros, y al final se ha convertido en aquellos... Han habido grandes inversores, como fue el caso de Bionling, que apostó por un gran proyecto, como fue el de Amfitauro, y después luego, digo, primero a Anfidelma y luego a Amfitauro. Eso hizo que poco a poco se creara un centro de revelación para aquellas personas que en Noruega tenían problemas, sobre todo problemas de algún tipo de... sobre todo con enfermedades relacionadas con los huesos. Eso fue... Luego se crea también un pequeño colegio noruego, luego un club noruego, luego una iglesia noruega, y al final se ha convertido en la segunda colonia noruega, fuera de Noruega. Es decir, primero está en Málaga y la segunda está en Gran Canaria. Y esto al final ha derivado en que existan grandes inversores noruegos, y ya aparte del famoso Bionling, al que de luego echamos muchísimo de menos, existen grandes empresas noruegas, como la cadena Radisson, que ha comprado la Canaria, y que está poniendo sus ojos en otras inversiones, como puede ser en Playa Mogán y también en Puerto Rico. También una empresa noruega, también se ha hecho... ha fijado los ojos en Mogán, desde el punto de vista de la instalación geotérmica. ¿Qué repercusión tendrá para el municipio este tema? Bueno, yo creo que es importante, en primer lugar porque nos convertiríamos en municipios pioneros en Canarias, en cuanto a energía geotermal, ¿no? En islas como en Cabo Verde, creo que ya tienen este sistema implantado en algunas zonas, y no sé si la tienen precisamente estos noruegos. Es una energía completamente limpia, completamente limpia. Mogán es un municipio donde más calor subterráneo puede existir. Estamos hablando de dos zonas, creo que Galdar y Mogán. Estamos hablando de una empresa noruega, que precisamente por ser noruegos y estar implantados en Mogán, pues quieren también invertir en Mogán para aprovechar esta energía de su suelo. Estamos hablando de que cada planta significa una inversión de 12 millones de euros en mano de obra, son puestos de trabajo, y por supuesto después también el mantenimiento, la gestión del día a día. Una planta, solamente una planta, estamos hablando de una medida de 20 trabajadores por planta. Yo creo que generaría muchos puestos de trabajo, aparte de que se nos convertiríamos en un municipio pionero en Canarias en cuanto a energías y todo el malo. ¿Tiene datos para de aquí al verano de la ocupación entelera en el municipio o alcalde? Bueno, todavía es muy temprano, parece que las expectativas no van a ser malas, no van a ser malas, yo creo que va a ser mi última vez que el año pasado, por supuesto, pero como usted ya sabe, la reserva y la situación que están viviendo muchas personas, pues son de última hora, ¿no? Pues esperan a última hora las ofertas, esperan a última hora porque no se deciden, porque la situación está mal, yo confío en que la incertidumbre vaya hacia arriba y no hacia abajo. Otro tema también importante es el proyecto del intercambiador en Playa de Mogán. ¿Cómo va este proyecto, alcalde? Pues muy bien, muy bien. Bueno, se ha trazado algo por el tema de concretar la ubicación del centro de salud, pero bueno, es un proyecto que indudablemente va a salir, va a salir, yo creo que se ha hecho, a pesar de que nos hayamos comido la cabeza, por llamar de una forma muy vulgar, el grupo de gobierno y los técnicos municipales para buscar un espacio en Playa de Mogán para colocar una instalación imprescindible y necesaria en Playa de Mogán como el intercambiador de Guagua y por muchas vueltas que le demos y por muchas propuestas que nos hagan, no encontramos otra que nos haga del campo de lucha, ¿no? Hay varias propuestas que plantea la oposición con muy poco rigor, con muy poco rigor técnico, por supuesto, y con muy poco rigor económico, es decir, se plantean, por ejemplo, una que es donde hoy día, los días de los viernes, día de mercadillo para la Guagua, que es donde antes iba a ser el colegio, esa parcela no municipal, es de un particular, por lo tanto, ahí no se puede hacer. Nos plantean también frente al surtidor, en un parque urbano municipal, pero que está a un kilómetro, casi kilómetro y medio del centro de Playa de Mogán y la alternativa aquí dice que no, que sea el sitio ideal para hacer la subterránea, subterránea y que la Guagua vayan, descarguen abajo y suban y luego cuando vayan a cargar vuelvan a bajar. Eso me parece tercermundista, ¿no? Es decir, primero, si vamos a hacer una estación de Guagua subterránea y no va a tener usuarios de la Guagua, yo estoy mirando a pagar algo. Lo que vamos a hacer es una cochera para guardar los Guaguas de global y eso que se quiere que lo haga es global, ¿no? Nosotros hacemos estaciones intercambiadores para los ciudadanos y los usuarios de la Guagua, no para guardar la Guagua, ¿no? Y aparte de eso, imagínense ustedes si todos los viernes hay una media de 170-200 Guagua, pues a dos temporadas llegan a 200 Guagua que van todos los viernes a Mogán, a playa de Mogán, estamos hablando de que son 200 que tienen que bajar más 200 que tienen que subir a descargar más 200 que tienen que bajar para cargar y 200 que tienen que subir para marcharse. Estamos hablando de 800 Guagua. Sí, imagínense ustedes ese tránsito de Guagua 800 veces por el entorno y el centro de la Guagua. Yo creo que sería un caos de tráfico impresionante, ¿no? Aparte de esa opción, aparte de que no sería para los usuarios sino para la Guagua, también provocaría un caos circulatorio y aparte eso más coste porque tendría que tener una persona abajo y otra arriba para avisarse de que bajar o no bajara, ¿no? Otra alternativa era la de dejarlo como está en la calle pero con un acceso desde frente a Submercados Par donde tenemos el control de basura, un puente, un puente que no se puede hacer, no se puede hacer porque ese puente habría que levantarlo, habría que levantarlo y si lo levantas ya no coges el nivel de la carretera que vas a hacer en Playa Mogán y luego la alternativa es ponernos en la calle, eso no un intercambiador porque estaremos en exactamente la misma situación y entonces eso era para que no tuvieran que entrar por arriba y la cuarta opción era en una parcela municipal turística en un subterráneo sin techar al lado de un hotel de cuatro estrellas que le da mucha vida a Playa Mogán y que donde tiene una superficie de 875 metros y ellos se empeñan en que allí caben nueve guaguas claro, las nueve guaguas si las levantamos con una grúa y las colocamos dentro claro que caben ahora si la guagua quiere entrar sola y girar es imposible que quepan nueve guaguas imposible y digo imposible porque donde la queremos hacer entre la pista de Petanca más el campo de lucha más más todo el acceso todo el acceso estamos hablando de más de 2000 metros cuadrados y en 2000 metros cuadrados caben nueve guaguas es imposible que en 875 quepan también nueve guaguas imposible en 2000 metros cuadrados caben solo nueve y por qué digo también y añado el acceso porque es indudable que ese acceso sirve como zona de giro de la guagua es decir la guagua baja circula por la carretera entra aparca en su andén y sale pero es necesaria la vía exterior para poder hacer la guagua para poder hacer la estación de guagua eso no cabe en esa parcela pero de todas maneras es más de lo mismo es más de lo mismo es simplemente revolver generar crispación generar duda a los ciudadanos para que se reviren para que generaran un alzamiento popular contra las decisiones que toma el alcalde y todo lo más importante sobre todo y lo más importante pero siempre contra el alcalde no contra el grupo de gobierno sí es un tema de obsesivo un tema obsesivo yo creo que es algo muy personal concretamente de dos formaciones políticas yo creo que el que molesta aquí es el alcalde y solamente molesta para dos personas ¿y a alguien que le molesta esa actitud? además para dos personas para dos personas que curiosamente una ha denunciado a la otra con el caso de Góndola y la tuvo tres días en un calabozo y esa otra denunció a esta primera por denuncia falsa es decir se han denunciado pero han sido pasivas y ahora son íntimas amigas la verdad que hay cosas que en política no se entienden dice que en la política se extraña a pareja de cama pero esto yo no sé cómo definirlo esto yo no sé cómo definirlo que si me preocupa o si me hiciste una pregunta ¿me quita el sueño? este tema de la oposición de dos grupos de la oposición constantemente haciendo bastante ruido contra usted no, en absoluto yo creo que los que me quieren hacer daño me gusta tenerlos juntos porque así los tengo localizados sí, de todos modos salió una sentencia también que le daba la razón a usted al grupo de gobierno con el tema de una concejala de una canaria bueno, sí bueno, más una cosa yo creo que la ley es clara el reglamento de organizaciones de enfrentamiento de organizaciones locales es claro y dice que corresponde al alcalde el dirigir los debates e interrumpir cuando tenga que interrumpir y marcar los tiempos y tal lo que no puede ser es que si ustedes han visto los plenos cómo se puede estar permitiendo constantemente interrupciones se han marcado como pauta desde el principio del mandato que en la primera intervención son cinco minutos y en una segunda dos minutos dos minutos pero más aunque no tenga un reglamento interno que lo vamos a llevar es más o menos el criterio que se utiliza en todos los ayuntamientos y el cabildo de la canaria en el procedimiento de los ayuntamientos cinco minutos para la primera intervención y dos para la segunda yo le doy a veces siete, ocho, nueve, diez y once minutos es decir no soy de estas personas que yo son cinco minutos oye, se acabó fuera el tiempo no, siempre se excede en más de la mitad y yo lo consiento y lo permito pero bueno hay personas que no se someten a esa disciplina concretamente siempre las dos personas y luego pues terminan insultándote diciéndote hasta cerdos me han llamado a los plenos hasta cerdos me han llamado a los plenos y claro yo ese tipo de situaciones no la puedo permitir porque el alcalde es Paco González por supuesto Paco González como Paco González podrá admitir y aguantar todo lo que le echen ahora yo creo que el alcalde la institución del alcalde y la presencia del pleno y de una corporación tan seria como la de Mogán y tan importante como la de Mogán no merece y no puede permitir la falta de respeto Alcalde cambiando de tema se celebran muchas bodas en Mogán tengo entendido por su consejero por su consejero de turismo bueno supongo que debido al buen tiempo ¿no? todo el mundo quiere irse a casa a la Mogán bueno yo nosotros creo que fuimos en ese aspecto pioneros también en Canarias en cuanto al turismo de bodas turismo de bodas además incluso lo ordenamos de tal forma que se hizo todo legalmente para que esas bodas sirvieran y fueran válidas y sí la verdad es que hay una media de unas 50 bodas al año que trae una media también de unas 150 250 personas por boda yo creo que también es un turismo bastante importante y bastante considerable otro aspecto también importante y me llama mucho la atención en Mogán positivo muy muy positivo respecto a otro municipio como en las plenas de Gran Canaria es el tema del taxi los taxistas en el municipio de Mogán van súper uniformados y súper limpios con sus coches de alta gama ¿qué se debe a esa disciplina del sector? bueno vamos a ver yo entiendo que Mogán es un municipio que en cierta medida es la imagen de Gran Canaria es la imagen de Canaria municipio turístico donde llega un gran un gran porcentaje de los turistas que visitan Canaria estamos hablando de los 3 millones que visitan la Gran Canaria 700.000 vienen a Mogán y por supuesto la imagen es muy importante yo siempre he centrado mi esfuerzo básicamente en asentar las organizaciones privadas porque yo creo que se ha conseguido en cierta medida en gran parte no todo pero en gran parte mejorar considerablemente la limpieza que cuando entramos fuera una de las grandes caballos de batalla seguimos teniendo algunas dificultades sobre todo con las cunetas porque el Caballos de Gran Canaria la empresa de mantenimiento dice que no está para limpiar cunetas sino para quitar la hierba y la tierra siempre tenemos esa lucha pues de vez en cuando la hacemos nosotros o estoy siempre sobre el consejo sobre el jefe de servicio de carreteras para que actúe de hecho ahora mismo hay que actuar de forma urgente y por supuesto la imagen de nuestro sistema de transporte básicamente el taxi también es fundamental porque una de las cosas más usadas por los turistas y entre otras cosas porque también a los taxistas les interesa tener un servicio público que dé muy buena imagen ¿le quita tiempo el estar también de consejero al Cabildo aunque no tenga un carter al alcalde? no, no yo suelo venir al Cabildo además me encanta venir y me interesa venir y me interesa venir porque como quiera que sea soy alcalde de un pueblo importante de Gran Canaria para mí más importante para mí más importante y mientras estar yo creo que han habido cosas que se han ido consiguiendo de hecho ahí tenemos el caso de los cuatro años anteriores el presidente del Cabildo José Miguel Pérez no nos visitó ni una sola vez ni una sola vez al alcalde de Mugán no visitó el ayuntamiento de Mugán todavía no conoce el ayuntamiento de Mugán después de cuatro años pero bueno siendo vicepresidente del gobierno de Canaria tampoco es decir es un señor para el que Mugán no existe y por eso es por lo que digo que están buenas estas gente ahora para estar presentando mociones en el Cabildo pidiendo que se haga la acera de la playa de las casillas hasta el polo ¿no? si estuviste en cuatro años se te pidió por actividad pasiva y me decías que ese proyecto ni existía y ahora parece ¿cómo puedes decirme a mí ahora que existe? lo que tienes que haber hecho era continuar con el ensanche justo cuando todavía teníamos recursos y no estamos en crisis si se perdieron se perdieron cuatro años vitales cuatro años muy importantes pues bueno tenemos la ya se ha conseguido lo de la iglesia se han conseguido la regla con los caminos vecinales se ha conseguido y de ahí hay un proyecto en el que el Cabildo y Jantz se ha entregado por un valor de casi dos millones de euros para mejorar el acceso desde las rojas hasta arriba como dije antes ya espero que en 15 o 20 días se dé comienzo también a esa cuneta paseo porque de alguna forma entre las casillas y el pueblo y digo cuneta y no digo acera porque sería un disparate hacer una acera para después ensanchar la carretera ¿vale? pero está claro que yo creo que esto debemos entender que no es el momento para ensanchar la carretera cuando encima ya el Cabildo me está pagando una obra de casi dos millones de euros que es la que antes mencioné ¿no? y luego también pues también estamos haciendo el retorno del proyecto del envejecimiento de toda la la entrada de Quineguín hasta el final la zona de la rotonda de la ballena y mejorar también el paseo de de Quineguín hasta hasta Anfitauro el paseo que está por la parte de arriba ¿no? que tiene algunas dificultades porque por la parte baja está sumando el hierro hay que reforzarlo no hay peligro para la seguridad ni mucho menos pero si hay que tomar medidas lo antes posible ¿no? y bueno luego quitarlo para la ustre poner algunas cristaleras o algunas brandillas antioxidables que también el proyecto está bastante avanzado ¿no? y espero que esto también lo pague el Cabildo de Gran Canaria bueno en definitiva yo creo que el estar me permite pues tener un contacto directo con mis compañeros de partido con mis compañeros consejeros por supuesto y y y tener información de primera mano que yo creo que eso siempre es muy muy bueno ¿no? muy bueno ahora también está en fiestas hoy también tienen fiestas de San Juan en el municipio tienen actividades lúdicas y también es importante también el proyecto Ducaíto también criticado por la oposición ah no sabía que de la oposición era criticado el proyecto Ducaíto y que han dicho hace tiempo sí bastante criticado por el tema del importe realmente cuando estaba en el anterior mandato de alcalde también lo criticaba bastante ah bueno vamos a pasar el proyecto de modo decreto es un proyecto de actividad extraescolar ¿vale? que no es competencia municipal que no es competencia municipal hombre los precios ahora mismo no sé exactamente cuáles son pero desde luego que a nosotros nos cuesta casi 400.000 euros al ayuntamiento es decir el ayuntamiento ha creado un proyecto extraescolar como refuerzo a la educación de aquellos niños que pueden tener dificultades donde al ayuntamiento le cuesta casi 400.000 euros y a los padres le cuesta una pequeña cantidad pero desde luego el ayuntamiento paga más del 70% del coste de cada alumno de algo de lo que no somos competentes yo creo que el que la oposición critique eso le parece también en el anterior mandato este año a mí se me critica el hecho de que la tasa de basura es elevada el IVI es elevado lo puedo entender pero que el ayuntamiento asuma una competencia que no es propia y con los vecinos diga bueno pues nosotros estamos dispuestos a aportar un alto porcentaje del coste de este servicio para que ustedes y sus hijos puedan realizar actividades transescolares yo creo que los padres están muy satisfechos el problema aquí es que aquí critica la oposición pero no critica ni los padres ni los vecinos no critica a nadie solamente critica la oposición con respecto a la estación de Guagua de Playa de Guagua resulta que yo no voy con ningún malestar general en la calle sin embargo ellos montan un pollo impresionante y creen que hay una alarma social impresionante y no hay nada de eso lo único que se han dedicado es hacer firmas en algunos bares incluso donde pasa mucha gente de la aldea que van por allí y se van muy tacitados entre la aldea y es firma a todo el mundo mire usted me presentan el otro día para una calle en Arquineguín 600 y pico firmas de los vecinos de Arquineguín cotejadas la mitad que fue la que pude ver las que tuve tiempo de ver antes de llegar al pleno y el 40% tenía el de Neymar o el segundo apellido no coincidía y muchos de ellos la mayoría más que del 20% ese 40% no eran ni siquiera de Mogán es decir exactamente lo mismo que ha ocurrido con las firmas que han recogido para la estación de Guagua de la playa de Mogán pero es que además encima la cogen diciéndole a los vecinos que es que queremos quitar el centro de salud para hacer una estación de Guagua que es que vamos a quitar el único punto de encuentro de los vecinos para las actividades es una zona donde solamente se celebran tres actos al año escala infantil gala y otro acto más también otro acto más de la y la escala infantil de mayores eso es lo que se hace en esas instalaciones durante todo un año en 365 días solo se utiliza tres claro que también se celebra se utiliza para celebración de comuniones cumpleaños y bautizos oiga usted cree que playa de Mogán el segundo punto más visitado de toda Canarias después del Oropar en Tenerife pueda prescindir de una infraestructura tan importante como un intercambiador de Guagua que en la actualidad la Guagua cargan es decir los usuarios suben por la calzada cuando van los coches van sorteando a las personas que están subiendo la Guagua que giran dentro de la misma calzada es decir eso para que usted entienda lo importante y vital que es esa estación es súper importante para el desarrollo de playa Mogán para el desarrollo comercial para mejorar las comunicaciones para garantizar la seguridad de los usuarios para todo es súper importante la estación de Guagua por tener una instalación para celebrar cumpleaños mis bautizos me parece me parece que son pensar de una forma muy arcaica y así piensa la oposición en Guagua y ellos saben que en realidad eso es patético lo que pasa que se ponen del lado de aquellas personas que pueden entender que eso es importante porque es importante en un sitio para celebrar comuniones y bautizos digan ustedes que ayuntamiento desarrollado que ayuntamiento desarrollado tiene una gran instalación un gran solar en primera línea que vale 3000 euros metro cuadrado para celebrar comuniones y bautizos ya para ir finalizando alcalde hoy están de fiesta también pero también la semana pasada estuvieron también con la romería y es importante también el tema de conservar las tradiciones en el municipio de Mogán desde el punto de vista de ir bien ataviado y sobre todo que la romería no se convierta en un boteñón bueno efectivamente yo ahí tengo mis contradicciones no una cosa la romería de Mogán como usted bien sabe es una romería que ha alcanzado una fama impresionante en Canarias viene gente de todas las islas especialmente a disfrutar de esa romería y bueno yo creo que con buen criterio se optó por cambiar al domingo al domingo para evitar la gran afluencia de gente y que salga del control de los organizadores porque de verdad era así llega un momento en que nosotros mismos asumo también mi responsabilidad nosotros con esa ansiedad de promocionar el municipio y también promocionar nuestras tradiciones y nuestras costumbres pues le dimos demasiada difusión de hecho recuerdo que en las contraportadas de los dos periódicos temas en Gran Canaria pues sacamos una publicidad lo publicitamos también la antena 3 entonces claro eso hizo que se generara una expectación tremenda y ese año se nos desbordó pusimos guagua de la playa al pueblo guagua gratis permitíamos a todos los visitantes que dejaron los coches en la playa y subieran la guagua esa guagua bajaba hasta el día siguiente a las 7 de la mañana bueno yo creo que generamos demasiada expectativa y eso nos desbordó y ha vuelto el domingo este año la verdad que estoy muy satisfecho tanto con la asistencia de gente como con la organización yo creo que perfecto yo creo que no había ni un 5% de aquellas personas que no fueran a participar en la robaría pero si es verdad que hay una gran queja por parte de los comerciantes porque quieren mucha influencia la gente y yo creo que habría que buscar un punto de equilibrio habría que buscar un punto de equilibrio para que todo el mundo de las partes estuvieran contentas yo no digo devolver al sábado devolver a la masificación pero si a lo mejor si a lo mejor al día a la víspera de San Antonio por lo menos para que los vecinos de Mogán por lo menos para que los vecinos de Mogán puedan disfrutar de la romería sin tener en la mente la preocupación de que al día siguiente tienen que levantarse temprano para trabajar o llevarle niños al colegio parecer que existe la dificultad de que claro la víspera de fiesta de San Antonio pues no es fiesta en otros municipios entonces lógicamente para traer las rondallas pues tenemos más dificultades pero bueno en terror también se hace cuando cae y las rondallas van yo creo que deberíamos hacer un intento y en eso estamos vamos a ver si logro conseguirlo ahora también tiene la fiesta del Carmen también ahora en julio si bueno ahora tenemos los cármenes tanto la de la de Arguineguín como la de Mogán donde fue famosa la procesión marítima ¿se acuerda antes como era el municipio de Mogán o el alcalde? antes de que? antes de en este mundo turístico si yo si recuerdo muchas cosas si recuerdo muchas cosas y no es porque yo soy tan viejo sino porque el desarrollo de Mogán ha sido reciente reciente si recuerdo recuerdo playa Mogán y la he hecho de menos recuerdo playa Mogán con el muelle viejo bañándome en aquella playa el agua transparente limpia decayado que querés que te diga me gusta más que ahora pero no podemos estar en contra del desarrollo ni mucho menos me acuerdo ver sacando los bonitos con la faluja me acuerdo ver en la cofradía aquellos grandes camiones cargados de atún y de bonito y sobre todo los picús que a mí me impresionaba ver en picús hasta de 500 kilos era algo increíble me acuerdo mucho también de la zona de Alguiní la zona de la playa de allá donde están todos los locales me acuerdo muchísimo me acuerdo de infinidad de cosas del pueblo de Mogán me acuerdo cuando podíamos estar en la calle hasta descalzos nuestros padres no tenían que decir tengan cuidado con los coches tengan cuidado con los coches y nos metíamos en la finca a comer fruta y nadie nos decía nada me acuerdo me acuerdo hasta cuando hasta hace muy pocos años mi padre mi padre dejaba el coche en la puerta en la casa es decir en la calle con la llave puesta me acuerdo perfectamente como si fuera hoy muy bien pues muchísimas gracias alcalde y suerte para lo que le queda mandato espero verlo por aquí gracias muchas gracias a ustedes espero que la entrevista de hoy don Francisco González alcalde del municipio turístico de Mogán en Gran Canaria haya sido sagrado y si vamos a Mogán pues respetemos sobre todo pues la naturaleza y cuidemos que es de todo gracias y muy buenas noches Gran Canaria y 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 Gracias.